y ya abren la compuerta, si están en carrera a la delantera Cahueta, los primeros 100 metros despega un cuerpo para el segundo Double Birch a un cuerpo en el tercero luchan en Coral Point y Mediterranean Pearl doblando la primera curva Cahueta se despide en la delantera con tres cuerpos y medio para el segundo Double Birch a un cuerpo en el tercero Coral Point que despega la cabeza sobre Mediterranean Pearl a un cuerpo en el quinto, adelanta la parte de afuera Ginny Gray van ahora al poste de los 1000 metros Cahueta dos cuerpos y medio al frente para el segundo Double Birch a medio cuerpo Coral Point afuera al tercero a cuerpo y medio en el cuarto Mediterranean Pearl a cuerpo y medio en el quinto sigue Ginny Gray, luego By My Side con Biscotti última faltando 600 metros para el final Double Birch pasa a la delantera y en los 500 finales despega cuerpo y medio Cahueta al segundo a medio Mediterranean Pearl al tercero entrando en la recta final Double Birch dominando por dos cuerpos Mediterranean Pearl para el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero Ginny Gray aquí en los 125 finales se defiende Double Birch con medio cuerpo al frente Mediterranean Pearl ataca se defiende Double Birch caro por tres cuartos de cuerpo segunda Mediterranean Pearl para el tercero Ginny Gray el cuarto lo luchan Cahueta y By My Side luego Coral Point y el último lugar para Biscotti y el segundo lugar para Biscotti